Por lo menos llegamos a los 50 Acompañados En este momento llegamos Bien de salud Más o menos Tirando De plata no hablemos Bueno, eso ni hablar Lo importante es tener salud Y tener ganas, ¿no? Sí, sí, por lo menos Hasta ahora andamos bien Con medicamentos algunos, pero Andamos Le decía yo, indudablemente Que en esta época en la cual Bueno, los matrimonios muchas veces Son fugaces Que pasan muy rápido Encontrar ejemplos como los de ustedes Es realmente reconfortante ¿Cómo se hace para estar juntos 50 años? Donde habrá seguramente pelea Discusiones, ¿no? Pero allí siempre juntos, ¿no? ¿Cómo se hace? Sí, tolerando uno con el otro Tolerándolos Y bueno, tratando de seguir adelante La comprensión mutua, señora ¿Es importante esto? Sí, más vale, sí Aparte Hemos pasado lo bueno Hemos pasado lo malo Con seis hijos que hemos tenido que sufrir un poco al principio Con problemas Y bueno, que no teníamos una cosa segura Un trabajo seguro Pero gracias a Dios Pero gracias a Dios hemos llegado hasta acá Tengo Tengo mis seis hijos Tengo 24 bisnietos Y 12 bisnietos Y 12 bisnietos tenemos Sí, gracias a Dios Sí Una familia enorme Sí Que cuando Pocas veces los hemos juntado todos Porque si no Los hemos juntado Sí, pero no Para decir Estaban todos juntos Siempre alguno faltaba Pero gracias a Dios Todo bien Todos los hijos bien Sí, gracias a Dios Sí